El día 29 de noviembre se realizó el lanzamiento y presentación de los libros Calatos, cuentos y cantos de la madre tierra de la escritora Tania Muñoz y fiestas universitarias de antaño del escritor Sergio Muñoz Martínez que forman parte del proyecto Tres Libros de los Ríos que la ONG Ser Indígena ejecutó el año 2012 gracias al financiamiento del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura en su línea Apoyo a Ediciones. Me parece muy interesante poder rescatar dentro de la imagen colectiva de la nación ciertos hechos que aparentemente resultan a veces un poco joviales o simplemente superficiales pero que de acuerdo a la escritura del autor revelan todo una perspectiva de un análisis histórico bastante interesante. Darle la oportunidad a escritores no conocidos publicar lo que se publicó es un trabajo que yo hice el 2009, una beca literaria que me gané, que el objetivo principal era hacer una... de toda la información que yo recogiendo a nivel de patrimonios, hacer un texto amable para los chicos, un texto que sea un material de trabajo de adultos con los niños. Me encontré con una sorpresa mayúscula, mayúscula. El libro pequeñito que hoy día se presenta de Tania Muñoz es una joya, verdaderamente una joya, es una joya pedagógica, ¿no? Maravillosa. El formato no lo dice, pero sí el pequeño libro es una maravilla que naturalmente la literatura nunca debe servir, ¿no? Debe estar al... más bien uno debe estar al servicio de la maravilla que es la literatura, pero estos libros para los profesores de la enseñanza básica, de los jardines infantiles, también de la enseñanza media, son una lección de vida maravillosa. Esta presentación cuenta con el apoyo del Consejo Regional de la Cultura y las Artes. El lanzamiento de ambas obras literarias se suman a las realizadas en el primer semestre del año, cuando la ONG Ser Indígena presentó el primer libro de esta trilogía, llamado Abuelo de Pájaro, del escritor Enzo Muñoz Neira. El lanzamiento se efectuó en Espacio Sur Extensión Cultural en calle General Lagos 1234 Valdivia. Espacio Sur es una iniciativa del Consejo Regional de la Cultura y las Artes creada en mayo de este año para brindar un lugar donde efectuar actividades de extensión abiertas a la comunidad y donde los gestores y artistas regionales pudiesen presentar sus creaciones, como es el caso del lanzamiento de los libros.